Alerta de vientos en el departamento de Chukisaca, cuatro regiones serán las afectadas. Las regiones que más serán afectadas, según reporte del Servicio de Meteorología del departamento, serán el municipio de Sucre y Amparáez y las provincias de Norsinti y Surinti. Se dice que los vientos serán entre los 30 y 60 kilómetros por hora hasta el próximo 27 de julio, motivo por el cual se recomienda a la población guarecerse en lugares cerrados para evitar ser víctimas de caída de árboles en cada una de esas regiones. Preferible estar bajo techo, en las casas, ya que podemos sufrir la caída de árboles o inclusive algunas ramas. Y lo mismo en los tinglados, tener mucho cuidado. Si son vientos realmente fuertes, retirarse de los tinglados y mejor guarecerse en las casas. Además, se da a conocer que las temperaturas irán mejorando en el transcurso de las próximas horas, debido a las bajas temperaturas que se registraron la pasada semana, donde en muchos casos, en algunos municipios, llegó a menos 5 grados. ¡Gracias!